Hola amigos de Receta2, hoy vamos a preparar un delicioso y saludable batido de bananos con mantequilla de maní y leche de almendras. Ingredientes, un banano, un vaso de leche de su elección, aquí tengo de almendras, una cucharada de mantequilla de maní o la cantidad que deseen y una gotita de esencia de vainilla. Pelamos el banano y lo picamos, lo agregamos al vaso de la licuadora con el vaso de leche, la mantequilla de maní, las gotas de esencia de vainilla y licuamos. Servimos en un vaso y queda listo nuestro excelente batido para disfrutar. ¡Gracias!